¡Suscríbete al canal! Luego la voy a distribuir por maletas porque básicamente todavía no sé la ropa que me voy a llevar Voy a empezar por los pantalones, pero es que tengo un serio problema con los pantalones, tengo un montón, ¿vale? Entonces, para mí todos son imprescindibles, los cuales no son, porque no todos los pantalones son imprescindibles Pero bueno, aquí tengo uno, dos, tres y seis pantalones que me quiero llevar ¡Guau, voy a llamar a mi madre! ¡Es que no sé! Oye Siri, llamar a mamá Mamá, seis pantalones son muchos para llevar Un cariño, te viste todos los días, ¿no? Vale, también es verdad Bueno, pues como mi madre es muy sabia, voy a llevar los seis Tres negros, ¿sabes? Pero son distintos ¿Soy la única que guarda todos los pantalones dados la vuelta? Digo, ¿eh? ¡Hostia! Que no son seis ¡Son siete! Vale, finalmente me he dado cuenta de que no son seis, son siete Es que no puedo elegir Es que algunos son nuevos Entonces es como que, tío, no me he comprado pantalones para dejármelos aquí, ¿sabes? No me he gastado una pasta yo inútilmente Voy a estrenar este trípode de aquí que me regaló Albert ¡Ah! ¡Que se cae! ¡Hi everyone! Bueno, con los pantalones, pues van los cinturones Tres cinturones Uno negro, uno marrón y uno transparente Subaderas Y ahí entramos en un terreno muy peligroso Mirad al gato Que le acabo de llevar a desparasitar Ven aquí Estás mojado Viene de fuera Hace una lluvia que yo en mi vida Bueno, sí, a ver, para qué nos vamos a mentir Es Galicia, ¿sabes? Vamos a ir antes con las camisetas y los tops ¡Muah! Mirad qué grande está Está enorme mi bebé Vale, camisetas Es que las camisetas me pierden NASA Sí Trico Pues sí Nike También Esta no Esta sí Esta no Y esta también Montoncito de camisetas hecho Ahora vamos con los tops Es que claro, yo me llevaría un montón de tops Pero es que realmente ya estamos casi en otoño-invierno ¿Sabes? Va a hacer frío La matadura Ahora todo cambió Toca a ella Ojalá poder llevar esto Pero como no hay fiesta Pues entonces me jodo Y a tomar por culo Vale Y ahí está el gato ¡Hola! ¡Bombonsito! Para Para Montoncito de tops Hecho Llevo tres montoncitos Cuatro así cuando vamos los cinturones Sudaderas check Dios, tengo un problema con las sudaderas Y no he cogido casi ninguna, ¿vale? Bueno, muy bien Sin problema Sin fallo Sin prisa Pero sin pausa Ahora me veis más guapa Porque me puse make-up Para salir a comer Que fui a comer con mi prima And this is the outfit of today ¡Ah! Está sin batería la cámara No me digas eso Pues este es el percal Ahora mismo Me faltan más abrigos que poner Pero realmente yo creo que Así voy bastante bien Realmente voy a volver dentro de boca Así que si noto en falta algo Pues lo cogeré Y aquí todos los bolsos que quiero llevar Y los zapatos Y ahora me voy a entretener un ratillo Sacándome pelusas de este jersey Que me encanta Pero es que es horrible Mira Yo Vale, he decidido meter en esta caja Mientras me daba el mental breakdown Pues las fotitos Y las cosas Bueno, metí también una funda Metí la banda que me regalaron Por mi cumpleaños En la fiesta sorpresa Es una caja que me regalaron Unos amigos Bueno, pues las fotos que tengo Con la Polaroid Con mi familia Con mi novio Metí aquí pues Fotitos Cartas Good morning Hoy es el día Estoy metiendo las cosas En las maletas Mientras tengo la presentación De mi universidad Y en fin Me está dando mucha penita La verdad Pensaba que iba a llorar más Perdón Tengo al rector de fondo El outfit Mejora por momentos Look at this Una Y dos ¡Ay! Si de un momento a otro Puedo estar así Que en pijama Que no sé qué A ver que en verdad Me lo he puesto así Como el maquillaje No hacía falta Pero me hacía ilusión Pero básicamente Tenía que hacerme unas fotos Con esto puesto Para una marca Y mi madre ya me trajo La maleta La maleta grande Grande Que creo que voy a meter Todo lo de ahí Y lo que me falta He aquí Es enorme Como veis Es más grande que yo Miniatura Os juro que llevará Como 8 horas durmiendo O sea Lindo Esta noche Llegamos a Madrid Pero duermo en un hotel Porque llegamos tarde Y bueno pues duermo Con mis padres Y ya mañana Por la mañana Con calma Pues voy a la residencia Cambio más de look Que de bravas Literalmente Adiós gatito Al final llevo estas Tres maletas 1, 2, 3 La mochila Y el bolso Tendría que parecer vacía Pero no lo está Porque evidentemente Pues no me he llevado casi nada Pero adiós habitación Te voy a echar mucho de menos Adiós Mercedes Adiós gatete No ha hecho de menos Eh Es que es malo eh El gato Bueno aquí Presenciando una pelea De estos dos Otro café Nos vamos Papi ¿Me vas a echar de menos? ¿Me vas a echar de menos? Trasto ¿Me vas a echar de menos? Sí Yo lo sé Mami Porque es real que yo Solo hemos comprado mierdas Bueno Tú has comprado más mierdas que yo Yo son barritas energéticas Que son caritas Por cierto Me encantan ¿Cuánto falta pa? Papá Y los 50 kilómetros son Dos horas y media Por fin Estamos en Madrid Ya Toca descansar Tengo unas gamos de mear Y nada Que hoy No vamos directamente a la residencia Sino que dormimos Mis papás Y yo en un hotel Y mañana pues después de comer Ya vamos a la residencia Y os la enseño Y todo No sé si tengo miedo Ilusión No entiendo We are in the fucking hotel Esta es la de mis papás Y esta es la mía Ay Estoy cansada Voy a contar Lo de Anécdota De hace dos horas Vale Estaba yo Estaba yo en Instagram Y de repente me llega un mensaje De una chica Que sabía que universidad iba Y me dice Existe un grupo Porque yo había puesto justo en Instagram En una story Que no conocía a nadie de la universidad Entonces una chica va Y me dice Existe un grupo Si quieres te meto No sé qué Y yo Ignoré el mensaje Completamente Primero Luego dije Venga va Carlota Conoce gente nueva Y le dije que sí Que me tirara el grupo Y nada Ahora estoy en tres Bueno pues chicos Hasta mañana Mañana es el día Mañana Voy a la residencia Y nada Pues a ver qué pasa Porque ni yo lo sé Bueno al final Como tenemos un montón de tiempo En vez de ir después de comer Vamos antes de comer a la residencia Lo que significa que vamos a absoluta O sea ya Estoy nerviosa Un poquito Sal un poquito Los madriles Según mi padre estaré aquí todos los martes No Perdón Todos los jueves y viernes Emborrachándome Mira yo lo he dicho Saliendo Bueno y con el coronavirus Lo dudo But en años normales Lo hubiera hecho Vale acá Bueno aquí ya me puedo quitar la mascarilla Que es mi habitación Me ha sorprendido para mí En la habitación Es enorme En plan de yo Es que Nos habían enseñado una En el tour este Cuando vinimos en febrero Marzo Y es que Estás mucho más grande Mira y la ducha Bueno Os tengo que hacer un room tour Ya en el canal Lo tendréis por ahí Cuando lo recore todo Y lo ponga a mi gusto Que guay Aparte mira aquí En espejo aquí Para los outfits Y las stories Y aquí está súper bien pensado Porque es un plástico Y puedes pegar fotos Sin estropear la pared Y tiene un montón de sitios O sea me va a entrar Todo lo que traje Sorprendentemente Pintadas Check Voy a hablar bajito Porque me da vergüenza Llevo todo el día por Madrid Con mis padres No O sea de hecho No he desecho las maletas todavía Tengo un poco de miedo Me está empezando a entrar Un poco el mental break O sea creo que no Lo he asimilado Que voy a vivir aquí Voy a llorar Otro vídeo llorándonos Por favor Bueno ya he acabado de poner todo Ahora me toca editar Mañana es un nuevo día Y nada Y nada que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me ha encantado Traerlos conmigo A Madrid Y nada como siempre Si os ha gustado Dadle un gran like Suscribidse con el botón Y te loco que tenéis aquí abajo Y seguidme por todas mis redes Que son todas estas de aquí Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo más Chao Chau ¡Gracias!